Y comenzamos mis amigos de Costa Deportes con este resumen de la 19ª etapa del Tour de Francia vestido de pepas rojas, así amaneció Richard Carapaz y partió también aquí está Nairo Quintana que pues se viene recuperando y parece que va a finalizar el Tour de Francia el corredor colombiano del Team Arkea la picadura de abeja de Lucas Polvergue, el austríaco del Bora que lo dejó tendido en el piso y la caída de Rigoberto Urán marcaron también esta etapa Rigoberto que cayó al kilómetro, faltando 41 kilómetros para finalizar la etapa igualmente se fue al piso, aquí vemos el ruso Pavel Sivakot por tercera vez en el Tour de Francia afortunadamente para Rigoberto las consecuencias de las caídas parece ser que no hubo ningún inconveniente, de todas formas hay que esperar que el hombre pues se reporte en línea de meta y Pavel Sivakot la mala suerte nuevamente magullado con el uniforme derroído por el pavimento la caída y aquí vemos al colombiano Rigoberto Urán recuperándose de esa desafortunada caída que tuvo hoy en la jornada 19 del Tour de Francia una etapa tranquila para los líderes de la carrera estamos hablando de los primeros en la clasificación general ya se recupera Rigoberto, otras imágenes de cómo se cae Sivakot solito allí se heredan el grupo y otros ciclistas también tratan de sacarle el cuerpo hacerle zig zag para no también estar inmiscuido en la caída del ruso que se cayó y bueno y prosiguió afortunadamente para él va a terminar el Tour de Francia nadie creía que este corredor ruso iba a poder lograrlo y lo ha conseguido por lo menos hoy también finalizó la jornada aquí tenemos imágenes de esta fuga de 12 corredores ya a esta altura de la carrera habían cazado al fugado solitario Rémi Cabaña, el ciclista francés del equipo del Duqueni que es digamos el actual campeón de Francia a nivel contra los 12 corredores importantes para el sprint estaban Petto Sagan, estaba también Zambene, estaba Luca Mesge y el italiano Matteo Trentin por el Ineos, el UDROP, por el AG2R, el Belga Oliver Nassen había buena representación y sobre todo la del danés Sorenkrad Handelsen atención, precisamente el ciclista de L&S que ya había ganado una etapa en el Tour de Francia saltó del grupo de escapados y empezó a tomar ventaja aprovechó el desconcierto, el descuido de Sagan, de Bennett, de Trentin, de Luca Mesge que se marcaban entre ellos y el hombre del Southwest saltó en un terreno de descenso y empezó a acumular segundos a esta altura de la etapa ya faltando menos de 12 kilómetros tenía 25 minutos y se iba con todo el grupo no reaccionaba, intentaban en el caso del equipo del Midgerton que tenía a Jack Bauer y a dos hombres como Luca Mesge que también intentaba poner paso pero el paso del ciclista danés era superior sobre todo en el tema del descenso porque era un final de un constante sub y baja y por supuesto que beneficiaba al hombre que iba en solitario en el terreno de descenso aquí lo tenemos, el héroe Soren Krat Andersen ya había ganado una etapa ya había probado las mieles de la victoria en este Tour de Francia y quería repetirlo y por qué no en la jornada de hoy la número 19 atrás en el grupo nuevamente intentaban colocarse de acuerdo algunos intentaban escaparse como Jack Bauer, como Matteo Trentin pero no había trabajo en equipo y esto pues daba como consecuencia que el ciclista Krat Andersen aumentara la diferencia a 45 segundos ya se estaba acercando el minuto y los kilómetros señoras y señores empezaban a escasear para el final de la etapa atrás el pelotón tranquilo sin ningún problema Rogli saluda a sus compañeros y vemos también a la gente del Bahrein McLaren adelante luchando por la etapa el grupo de Pepto Sagan de Sam Bennett que tenían pues también una competencia individual allí un duelo entre ellos por el mayor verde del Tour de Francia el mayor verde actualmente lo tiene el irlandés Sam Bennett a quien allí lo vimos y lo ha defendido hoy a capa y espada y Peter Sagan que quiere quitárselo a toda costa pero realmente lo estamos viendo sin fuerzas en el último sprint que tuvo la etapa Bennett le ganó a Sagan y atención prosigue Soren Krat Andersen aumentando la ventaja el dorsal 205 el ciclista danés de 26 años de un equipo alemán aquí vemos al grupo perseguidor con Gret van Avermaet otro de los especialistas que tampoco reaccionó un hombre clasicómano acostumbrado a este tipo de finales sin embargo nada pudo hacer ante Andersen que también ganó este año una etapa en la Paris-Nissa el año pasado mejor ganó una etapa en la Paris-Nissa contra reloj individual es decir que es un hombre que aparte de ser veloz también tiene grandes condiciones para las jornadas a cronómetro y aquí precisamente en los últimos kilómetros prácticamente ha hecho una crono individual para mantener y aumentar la ventaja porque ya a menos de dos kilómetros pasa del minuto señoras y señores ahí va el ciclista danés que va a repetir triunfo en el turno de Francia el hombre del software de 26 años sorpresa hoy vaya sorpresa porque hoy estaba predestinado a esta etapa a finalizar de manera masiva y gana la jornada el ciclista de Dinamarca aquí viene el segundo lugar aquí vienes a Niklas Her pero finalmente Luka Mesge se mete y gana el sprint en el grupo reducido de 11 corredores que llegaron detrás del ciclista de Dinamarca gran victoria para el Soundweb la tercera en el Tour de Francia dos de este muchacho Kratz Andersen y una del suizo Mike Irschi aquí tenemos los 10 primeros de la jornada de hoy mis amigos de Contra Deportes primero sobre Kratz Andersen 3 horas 36 minutos 39 segundos en el segundo lugar Luka Mesge a 53 segundos tercero Jesper Stuyving mismo tiempo cuarto Gret Van Avermaet el belga del CCC el quinto Oliver Nassen del AG2R de la Mundial a 53 segundos Van Avermaet y Nassen serán compañeros el próximo año en el equipo AG2R de la Mundial en el equipo francés Niklas Haar el alemán del software 53 segundos también descolgadito llegó el británico Ludi Rope del Ineos y Grenadiers a 59 segundos octavo Sam Bennett el hombre del Duquesne y de Elie Randese el actual líder de las camisetas por puntos y le ganó el sprint a Peto Sagan el sprint entre el noveno el octavo y el noveno Sagan fue noveno a 1-0-2 y décimo el italiano Mateo Trentin del CCC a 1 minuto 2 segundos que será nuevo compañero de Fernando Gaviria en el equipo en el equipo del UAE Mireis la clasificación general sin novedades primero Robli a 57 segundos Pogacar a 1-27 Miguel Ángel López octavo Rigoberto Durán a 6-0-5 y en el décimo Alejandro Valverde a 12 minutos 12 segundos listos para la etapa cronómetro Gracias por ver el video